Gracias por ver el video 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 Porque la rancha me sirve Quedan señores flamores No quiero tanto el miedo De razas, paredes, tierra Morrí ese barrio alrededor No digas que no eres de verdes Y te muero y con el palero No digas que no eres de verdes Los terrenos El cuadro de los chochos por la puerta número 1 Y el 40 de cuadro de escondida Puerta número 2 A las 4.45 salen puertas El centenario El 45 de cuadro de centenario Por la puerta 1 El JKN por la puerta número 2 Y el 3030 por la puerta número 3 A las 5 PM En las 50 barras El demonio de Tasmania por la puerta 1 Y el aldebarán por la puerta número 2 Regresalo Regresalo Ya regresen el ganito Vámonos a jugar Vámonos a jugar Como se hacen en las carreras 1, 2 Quien esté adentro se es jugada muchachos Por eso se les dio su horario Hay que respetar los horarios Los dos que estén adentro Aunque no esté el otro Se traen puertas muchachos Así está El 4.45 La Galea Y el 4.45 La Pantera Calibre 50 Y el nuevo legendario A las 4 PM La Tensio Pelo Puerta 1 El Cuervo Puerta número 2 Y el nuevo Rancho Leme Puerta número 3 Vámonos a traer a Puerto Rico Vámonos Este es el 5 PM Hay que pasar a visitar a Argentina Barra Muchachos Recuerden que está trabajando 100% Por allá La cervecita Los agüita Los refrescitos Allá Con lo que usted guste Cooperar Una monedita Que no afecte su bolsillo Ya sepa lo que usted guste Con la que usted haya venido Ya está la esposa La amante La querida La chica Barriga Moral Por allá mi compa Fuerza Regresen a usted Vámonos a las puertas Vámonos a jugar Porque a las 4 A las 3.45 Se abre La La tercia La segunda tercia En el derbi De cuarto nivel Y ahora El buen muchachos Despuésito De que se venga la carrera Pero ya Quien está en el periodo musical Muchachos ¿Cómo se llama? Escorpiones del norte Amelizando por allá ¿Cómo está? Cuadra Llano Grande Cuadra Mesquite Y Cuadra Tierra Blanca Ahora Vamos preparados Señoras y señores Andan rodando las cartitas De a 10 para los 200 Allá con el buen amigo Allá con el buen amigo Noé Andan rodando las cartitas De a 10 para los 200 Sí señor Recuerde que la suerte Es como una muerte Cuando Menlo Pensamos Se acaba de meter el primero Sí señor La moneda de suerte Se acaba de meter el segundo Vamos a ver Que se acomoda el tercero Vamos a echarle ganita Muchachos Hierro Se va a venir a jugar A la de una A la de dos A la de tres puertas Se están jugando Sí señor ¡Todo listo! ¡Ay! Se viene Se viene la carrera ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver Que se azota el primero Vamos a ver Cómo se juega Cómo se viene la carrera ¡Todo listo! Ya se acomoda Por la puerta 1 La barria Gamito Puerta 2 Sí señor De las canas Puerta número 3 Vámonos a ver Allá que el corteo No sé si paga el castigo O el que se está azotando Para en el corteo A ver cómo se acomoda Sí señor Se acaba de salir El de en medio Gamito Recuerden señoras y señores Que si no están jugando Uno Pueden abrir las dos Porque es un derbi Es un derbi Se abrieron las puertas 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 Sí señor ¡Júber! ¡Ay después! ¡Más ni menos! Ni más dinero señoras y señores Esto sí es jugada ¡Hijo! Un día Ya por la noche media, acababa de pasar esta noche viva No imaginaba que amigo, que por siempre ha perdido la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, cariño marquillado Y el novio andaba tomando, decía el cantinero, mi novia me esperaba Luego se va para el baile, me descubre la entrada, hay allí una bola Se le aceptó con tu espalda, y con un brazo mío, goció su pistola Y el novio andaba en la cárcel, y el contigo muerto le poteca sola Y el novio andaba en la cárcel, y el barco arco la coqueta sola A ver por allá suelta la micopa Christian porque ya se pasó el horario Tenemos tres ya De tolerancia compadre Ya se está pasando Casi cinco minutos Cinco minutos se está pasando compadre Ya se va a venir el otro Recuerden que si nosotros entran Y no nos dejaron jugar a ustedes Ni no a los compadre Ahí se la van a ver Ahí con los organizadores O con los demás caballos Por eso les puso horario Y reitero yo no les puse horario Los horarios los pusieron ustedes Así que muchachos Tenían mucho tiempo Ya tenían mucho tiempo Tienen más de una hora Decimos el sorteo Para que ustedes vengan Estén viendo una carrera Y después de la carrera Van a armar ustedes Arreglar al caballo Pues yo creo que no Para eso traen pastores Traen cuidadores Traen quien va a pasear el ejemplar Muchachos Bueno amigos Chay Por la puerta número tres Se viene el nuevo legendario de cuadra Tierra Blanca Y en las riendas viene El buen amigo De cuadra Monte Verde Si señor Por allá A ver como Como es el Llambramiento de este muchachito Que lo vemos Vámonos Ahí sigue la rodada Las cartitas De 10 para 200 ¿Cómo van ahí? 10 para 200 Las cartitas Ahí sigue rodada Las cartitas De 10 para 200 Las cartas como la muerte Si señor Vámonos recio Todo listo Todo listo preparado Saquen los caballos viejo Porque se viene la jugada Se viene la rebamba Ambas 1, 2, 3 Se viene El nuevo legendario de cuadra Tierra Blanca Y posteriormente Que se vaya avisando La tercera El cuervo Y el lobo ¿Dónde las carreras estelares? Si señor En la carrera acelera A las 4 y cuarto El dueño Contra la queso Vámonos a ver ¿Quién es quién? Porque el tiempo premia La aguita se nos acerque Queremos que todos Se vayan a la casita Allá con un buen sabor De boca Si señor Vámonos a ver Que renta Que para eso Vinimos a ver Que show Órale Hay que empezar A consumir Allá la camina Sí señor También Allá para Para que se venga Se venga De todos Nos vamos Ya se metieron Sí señor Ya la jugada Está para ahí Vamos a ver De qué cuero Se revientan Las correas Sí señor Por la puerta 1 La pantera Por la puerta 2 La calibre 50 Por el puerta Número 3 El nuevo legendario ¿Todo listo? Vámonos Rizio Renga Porque la lluvia viene Están en el conteo Están en el conteo Vámonos No hay nada Que se esté Compaño Que se pueda Están en el conteo Vámonos 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 Si se puede Compaño Esas son Carreontas Que le llaman Que luchan Carreontas Hay muchachos De la camioneta negra Para allá Ocultar La visibilidad Compaño Pero bueno Ahí está Si no más No hay una cena No se preocupen Vámonos Porque somos El primer Pinche rollo Vámonos Vámonos A la siguiente Jugada Vamos a ver El finalista El que se lleva La victoria Para Miguel Solidario Ahora Hay que decir Como es Resignado No? Esto no trae picante Compaño Si se compara Porque ando yo Con Ah si Si Echale Compaño Ahorita Esperame Que pase Que me ponga Llamo Sediento Compaño Porque Ya no Compaño Ya está Pero no Quinece ¿Viste nosotros? Ahí no está mi compadre Con esto No 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 Es Pacho 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 Pistolas Estas Vámonos Están jugando Se me van a jugar Muchachos Háganse un ladito Háganse un ladito Viejo Porque esto Está bien Carabé Está bien La puerta Si nada Vale Háganle Carabé Carabé También Que Bonito Que Que Túpela 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 Echengado Mario Carabé Esto Si es Un poquito De todo Así que también Para mi compa El Coletas Que ya está Bien prendido Por acá Con los Coco Ahí está Lo Coco Cuñado Ahí está Lo Coco Con Piquete Si no De hormiga Si no Piquete Dios Amigo Carabé 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 Es el Sancho 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 Bueno Vamos a seguir Lechaza Boye Comparo Este Grandioso evento el guapo de cuando los chiches contra el 40 de cuadras escondidas viejito vamos a ver qué es que el cuero salió más correas quién es el que pinta la raya primero la jugada número 5 la carrera y la carrera jkl cuesta número 3 es 45 de cuadras escenario y también que vaya tomando tiempo por allá que se van listando también el demonio de tasmania contra la verdad señoras y señores otra carrera es el arra después de esta carrera se mueve hasta las 50 barras cámara vamos tomando los cuatro carreras a veces les podemos complacer a las 2 de la tarde no 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 y ya no puedo sufrir más Ahora le voy a decir, compadre, ¿andabas en Florida? Andamos en Florida, seguro, por eso te acuerdas, ahorita que está, no, compadre, andaba yo a todos. Andaba yo, calmado, como dijo el de Fernández, calmado. Andaba yo por ahí. A ver, compadre, por allá no tomé leche de burra, sino leche de chiva, no creció la cingada. Para arriba, se dan a la barriga el más, vámonos. Andaba yo, saliendo, 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 saliendo. Saliendo la carrera, viejo, 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 viejo. Ni modos, compadre, venía adelante, venía adelante, se le acabó el perico, se le acabó. Acabó la respiración, chico. Un servidor, desde comprar la cerveza, poner el mobiliario, hay mucha gente detrás de ello, quien puso las gradas para que usted esté cómodamente sentado en un lugarcito, se disponga a disfrutar la jugada y principalmente, totalmente gratis, compadre. Por ello, queremos que le regalen un aplauso al Comité Organizador del día de hoy, 15 de mayo, 2023. Y viene para representarlo el licenciado Kevin Toscano Sánchez. Bríndale el aplauso. Ahí viene el licenciado y todo su equipo de trabajo, que detrás de él, toda la gente que lo está respaldando, con labor, con económicamente hablando, y todo un equipo, porque para tener una barra, un evento, hay muchísimo, muchísimo trabajo, muchísima labor, antes del jaripeo y después de ello. Así que por ahí viene el licenciado para que nos acompañe, nos dijeron que él sería el que esté aquí al frente representando al Comité Organizador del día de hoy. Se me olvide porque luego, con el estrés, la presión y la edad, pues todo se nos olvida, compadre. Ahí está, muchachos. Vamos, vamos a traer a los hombres que se dedican a preparar ejemplares de reparo. Labor titánica imposible, costosa, grande, tico un ganadero, de allá de la montaña de Guerrero, y me disculpo por la palabra, chingue de su madre, si no como, pero que como en mis toros. Por ello, los ganaderos también se la rifan, para tener transporte, para moverlos, un cajón, y alimento para mantenerlos. Como buenos anfitriones, llamamos a los de Guerrero, a un gran amigo de pie a cabeza, hombre cabal, con el corazón lo digo, mi compita y hermano, Rodolfo Urbano Sierra, de Alcozauca de Guerrero, bríndenle el aplauso. Chulada de hombre, trátenlo, dijo Acción Oaxaca, y verá de lo que le estamos hablando, compadre. Y hay un pueblo que le vela el sueño, de Tetela, de Zacualpan, de Milpas, Morelos, perdón, viene Tildillo, de San Andrés, Zacualpan, de Milpas, Morelos, donde se produce la manteca, Morelos, compadre. ¡Regálenle el aplauso! De ahí, Merito, porque cree que allá en Zacualpan, de Milpas, está esa empresa de comestibles. Por ahí el hombre es el único que repite en esta tarde, del doble el primero, compadre, y como dijo el poder revolucionario de Acapulco, Guerrero Simón Blanco, de una vez, lo que sea tarde. El número nueve, señor de las canas, para Tildillo, ahí está. Véngase, Bosco de Tetela, del volcán, Morelos. Véngase mi Bosco, hoy usted tiene una labor grande, viene un hombre del estado de Morelos, de los que no los espanta el volcán cuando hacen rugir la tierra, ahí va el tremendísimo Bosco de Tetela, compadre. Dice, Bosco de su chaparrera, vaya por su numerito, compadrito. Vaya por su numerito, mi Bosco, usted hable con la suerte. Mira lo que dice su chaparrera, me gusta andar en el peligro, compadre, mire lo hace. Pero hoy, San Juan de Pomoceno lo va a bendecir y lo va a acompañar. Número, Bosco de Tetela. Número cuatro. Jefe de Kansas City, de Rancho Hermano Ramírez. Mandamos traer, gracias licenciado, al siguiente jinete. Véngase al terreno de batalla, un hombre longevo de colmillo retorcido, que jugada nos regaló el día 10 de mayo, allá en la luz de Juárez Guerrero, con un toro de Rancho San José, del amigo Bernabé Gómez Alcaide, de Atlamajal Guerrero. Véngase, escuela de la Soledad Oaxaca. Véngase, muchachos, por un numerito al terreno de batalla. Bríndele el aplauso a la escuela. Allá estamos, compadre. Allá está la tómbola. Que Dios lo bendiga, muchachos. También es zurdo el melenas, eso, compadre. Suerte, hermano. Dios me lo bendiga, muchachos. Para que vaya a la tómbola a levantar su numerito, por allá va la escuela, con paso firme y seguro. Los logros del hombre se hacen con los rayos del sol y con la iluminación de la luna. Y cada hombre tiene un lado oscuro. Este hombre va a levantar un número. El que se quede arriba, será para que trabaje en ese casillero. El hombre enviándole una plegaria a San Juanito. Le gustó el que estaba cerca de su botín izquierdo. Cerca de su botín izquierdo. ¡El uno! Espuelo, se repite la historia de Ispinatoyá, compadre. Dicen que vale más tener suerte que dinero. Cerita, compadre. Compadre, este chaparrito regresó con mucha potencia. Va por un numerito. Ahí está el de tres cruces. Para levantar su numerito, la tremendísima arriera con su nombre de pila, Adrián Mejía Gómez. El número dos se llama El Minimi. Arriera de Alcatlán, de Osorio, Puebla, muchachos. Ahí nos vamos para llamar al terreno de batalla. Véngase, muñeco de San Antonio. Con la suerte y con la muerte nadie juega, compadre. Aquí se tiene que escribir la historia. Muñeco de San Antonio, suerte, hermano. Dicen que las batallas se escriben con sangre. Las escribe el corazón. Dicen que la vida se pone en el momento adecuado. Que la chispa revienta cuando tiene que reventar. Que la oportunidad se da en la vida y que el momento es propicio para hacer las cosas bien. ¿Qué número es, compadre? Ya se estaba olvidando. Cinco. El escorpión, derranca la perla. Un toro en pretal de grapa. Hoy el hombre lo va a montar. Eh, muñeco. Un toro es destructor. Dedicada para el comité. Gallito del Carmen Oaxaca. Véngase, muchachos. Y si no le queda, por lo menos que refare igual que ayer. Así de peleada. Estuvo chingoncísima. Chingoncísima, digo. Los que se fueron se la perdieron. Fue la última, si no me equivoco. Sí, ¿verdad, compadre, Rodolfo? Fue la última, y a mi gusto, la mejor de toda la noche, compadre. Se repite la historia. Para complacer al comité organizador. Diez toros, diez jinetes. Es el momento de hablarle a Dios. Dicen que cuando el hombre siente que las tinieblas están en sus hombros. Que cuando el hombre se siente solo. Tiene la necesidad de hablarle a Dios. De abrirle el corazón. Cuando el hombre anda flotando. Cuando el hombre no toca la tierra. Cuando el hombre siente que está perdido. Cuando el hombre tiene la voluntad, la urgencia. De tener paz en el corazón. De tener bendición, respaldo y protección. Hay que hablarle a Dios. Por ello, queremos pedirle al público. Que con mucho respeto nos acompañe. Con la oración del jinete. Con la plegaria. Moviendo un momentito su sombrero. La gorra que la adorne su cabeza. Por devoción decimos. Para ti. Para ti, mi valiente jinete. Que eres burlador del destino. Y pescador del peligro. Y que aferrado. Aferrado a tus espuelas. Tienes que culminar tu camino. Y que en cada tarde. En cada tarde y noche nos brindas espectáculo y emoción. El día de hoy, yo te envío estas palabras a cambio. A cambio de tantas emociones fuertes. Y le queremos pedir. Le queremos pedir al Dios Todopoderoso. Y al santo patrón de este bendito pueblo. San Juanito Nepomuceno. Que nos ayude. Que nos ayude y nos bendiga. Para regresar con bien a casa. Donde la familia nos espera con ansia. Pero sobre todo con mucho amor. Señor. Los jinetes de este jaripeo. No te pedimos favores especiales. Únicamente. Te imploramos valor y destreza. Para realizar nuestras montas. En cada uno de los jaripeos. En donde arriesgamos la vida, Señor. Tú que fuiste jinete. Jinete del apocalipsis. En esta vida. Vida que tú quieres. Que vivamos. Con el único fin. Con el único fin. De llevar el pan nuestro. De cada día. A nuestras familias. Y de traer espectáculo y emoción. Para este maravilloso público. De San Juan Trujano, Oaxaca. Queremos pedirte. Queremos pedirte humildemente, Señor. Que ha llegado el día. Que ha llegado el día de nuestra última monta. Cuando nuestras piernas se aflojen. Se aflojen con todo y espuelas. Y nuestros brazos. No soporten en el pretal. El chicoteo del último reparo. Cuando la gente. Los ganaderos. La música. Y el locutor. Y tú nos llames, Señor, contigo. Allá donde todas las tardes. Serán de triunfo y de gloria. Para tus hijos. Los jinetes caídos. Como nuestros seis hermanos. Octavio García Esquivel. El gran tigrito. De Chichila Guerrero. Gustavo Flores. El charro de San Isidro Puebla. Edgar Vides Pliego. Cuerito de Apatlaco Morelos. José Javier Marín Jiménez. El carismático gato de Cuautla. Y el maestro de maestros. Luis Alberto Reyes Cabrera. Cachorro de San Isidro Puebla. Y nuestro hermano. Enrique Orozco Castillo. El príncipe de las montas. El gran Quique de Coyuca. Que el 14 de abril. Prácticamente hace un mes. Allá en el vecino país de la Unión Americana. Perdió la vida. Haciendo lo que más le gustaba. Montar un toro de reparo. Esta jugada. Es para ti mi Quique de Coyuca. Que fueron seis jinetes. En la palomilla. Los enviados del infierno. De un servidor. En la bisal del jaripeo. Señor nos digas. Bienvenido. Al reino de los cielos. Mi hijo jinete. Tu boleto de entrada. Ya lo he pagado. Bajo tu manto. Y tu santa protección. San Juanito Nepomuceno. Que todo salga bien en esta tarde noche. Que así sea. Amén. El aplauso del pueblo. La Diana del Audio. La primera compadre. Ojalá ya estuvieras aquí. Quique de Coyuca. ¿Cuántas nos quedan? 10 cartitas de 50 para mil. ¿Quién quiere ganarse mil barotes? Compre una carta de 50. ¿Quién quiere mil en su bolsillo? ¿Usted? O mejor venga usted compadre. Salud para mi compita Amaro. Para mi compita Amaro Dorantes. ¿Qué está aquí? Oro Alcozauca de Guerrero. Guerrero viejón. Hombre. Chulada de hombre. Mi compita Amaro de Alcozauca. Ahí está. Lleva las cartitas. Las últimas de 50 para mil. Para ti querido hermano Enrique Oro. ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará los ríos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira. Puede hacerlo alta el calor de sus amores. En mi jardín se bronca verdes. Y me juro que volveré a cuando aflorearán. Pero esa fiesta ya no vuelve. Ya vino el tiempo en que las flores desecarán. Me matará las negras penas. Si ya no vuelve sin su amor voy a morir. Será mejor traer hasta muerte. Para que si nunca jamás no va a sufrir. El becerro muchachos. El son del becerro. Y el día que yo me muera. El día que yo me muera. No me voy a llevar nada. No más el pinche gusto de andar entre la manada. Pero no. Pero no en cualquier manada. En la de los enviados del infierno hijo. Ya viene, ya viene que se le acomode. Que se le acomode muchachos. El toro inquieto. Sintiendo la presencia del hombre. Apóyelo palomilla. Que el hombre lo agarre. Está recargado la tapa de salida. Recargado en el lado izquierdo. Ahí te voy a cargar porque no va a agarrar el cajón. Ay Dios, por ahí acomodenlo mi escuela. Usted sabe. De qué manera. A qué hora. Y en qué momento. Fórmense los muchachos. Los que van a montar hasta el final. Los que van a montar hasta el final. Fórmense los. Después del toro número 5. Viene el show. Del payaso trombongo el perrecio. Ármenlo echen en la mano muchachos. Está cargado. Está cargado del lado izquierdo. Está cargado del lado izquierdo muchachos. No pasa la escuela izquierda. La espiga izquierda no entra. Y el son del becerro sigue sonando. Allá en el escenario pariente. Y qué pan tan duro y la manteca tan calma. Tiene uno de Oaxaca para ponerle la cara. El toro es el guerrero. Un toro meco martino. Cuernos cavados. Cuernos gachos. Está recargado en la tapa del lado izquierdo. No ha dado tregua el de Oaxaca. El de Oaxaca esperando una oportunidad. El de Oaxaca ya lo viva. Cuando se sienta seguro vigilante. Abusado muchacho. Abusado que el toro se mueve. Saludos para mi compa Julio. Las mejores papas. Las mejores palomitas. Cuando se sienta seguro muchacho. Bien bajado hijo. Bien bajado hijo. Bien bajado hijo. Bien bajado hijo. Ahí está el reparo. Las balas de la cierra. Cierra la puerta muchacho. Ábrele Pachito. Ábrele Pachito. La escuela arriba. Que le aplauda el pueblo. Para que no se caiga. Dájelo. 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 Que el pueblo le aplauda. Para que no se caiga hijo. Cuidado. 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 Cuidado compadre. Cherelazo. Parece que ya no quiere por ahí. Caparale. El de Guacanta lleva la gloria. Dale cayó. Dale cayó muchacho. Péguelo. Péguelo. Se va a pegar arriba. Cuidado espéalo con la juntada. Cuidado espéalo con la juntada. Cuidado espéalo con la juntada. La estaba llegando arriba. Franchílelo compadre. La historia ya está escrita. La historia ya está escrita muchacho. Ha gustado gigante. El toro pega arriba. Péguelo. Péguelo compadre. Péguelo muchacho. La victoria es el de Oaxaca. Hay que pegarlo. Échenle la mano muchacho. Échenle la mano muchacho. Cuidado espéalo. No se confía muchacho. Porque dice la filosofía popular de muchas ocasiones. Del plato a la boca. Se cae la zapa. Se quedó. Se quedó muchacho. En el calor lo alcanzó a juntar. Le pegó arriba. Se reventó el tobillo. También lo juntó. El tarón así fue privado. La escuela logró esquivar los cabezazos solamente. Nada más le puso uno. Viene el mini-bi para la barriera de Acatlán muchachos. Véngase compadre espuelas. En lo que le ponen las corneras al toro. A mí me gustó. Véngase espuelas y echamos la rifa. Por ahí compadre hermano de vaquero para irnos con la que sigue. Dáite la roja. Véngase compadre espuelas. En la jugada sea limpia muchacho. El hombre salga bien sentado. Chécala, 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 chécala compadre Levántaselo en el cintillo O si no puede jalar en la camara hacia atrás Si el hombre salga bien sentado compadre Si no pegue, si salga bien sentado Levántelo parecito Dicen que las cosas se hicieron Para ser movidas por los manos del hombre Para que se le cruza la riera Ya viene, ya viene, ya viene muchacho Aguántenselo por ahí compadre Te llamo Minimi Chéquenle usted la salida muchacho Arrierita allá arriba Batallando para acomodarse en el cajón de acero Tratando de encontrar la forma El hombre parece malabarista Hizo falta el de la perla, compadre Al agartado Dicen que hay palabras que no pueden salir al aire Acomódense lo muchacho Sufriendo Las condiciones de las cuatro paredes Se le vuelvan a agartar Levántense lo muchacho Se sienta la riera del coro Está colgado, está colgado, está colgado Acomódense lo muchacho Es un buen jinete Del coro le salga limpio Se lo agarre bien Se le vuelve a agartar El coro está atendido Levántense lo muchacho Que se pare, que se pare, que se pare Para que el hombre le pueda poner las herramientas de trabajo Acomódense lo ya viene De California hasta Nueva York Arrierita allá arriba, muchacho Esperando que el coro se le ponga en condiciones Este se lo haga atrás, compadre Él le ha ido con el lado y de otro Es la primera oportunidad, muchacho Ya viene la riera, ya viene la riera Que salga limpiecita en la jugada, muchacho La riera le va a preparar el cierro El coro está en la gasta, muchacho Está colgado el coro Acomódense lo bonito, muchacho La riera le está apuntando Ya viene el castigo, muchacho Ya viene, ya viene, ya viene Este es mi guerrera Ahí está, muchacho El coro está lagartado, compadre Si alguien lo quiere ver en el cajón, que lo cheque El coro está lagartado, pariente Y son las ocasiones en las que el coro entrega Suéltalo, muchacho Suéltalo, muchacho Cierra la puerta, cierra la puerta Arrierita arriba, cierra la puerta, costaño Cierra la puerta, muchacho Por ahí apretándole la pierna Él dice ganadero El dacatranco en la espelda bien pegada, muchacho Cuidado, cuidado, cuidado Sáquelo, panchito En el nero centro que la batalla Delito y justo Cuidado, cuidado, cuidado Échale, cuidado, muchacho Se llama mi guimí Échale la mano, muchacho Por ahí para que se le cruce la rierita Y quedó Ahí Se van a hacer pedazos Se van a fumar uno de hoja Uno de jirinilla Que te lo formen, compadre Que te lo formen Que te lo formen Con un pretal delgadito Que el amigo ganadero ha dado Cuidado, 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 compadre Cuidado No logró agarrarlo, muchacho Échalo para adentro, compadre Échalo para adentro, diablito Se andaba durmiendo Párele, que duro Párele, párele, compadre Va para adentro, diablito Hay un detalle ahí con el cajón, compadre Tiene un cuadro mocho Ahí La tapa no está parejita Tiene un cuadro Donde el botín Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero Carrelo bonito, muchacho Abusado con el del lado derecho, compadre Hay un cuadro donde se puede atorar Usted ha abusado Fórmese bien Fórmese bonito Fórmese bonito Fórmese bonito, muchacho Que le cuaje el sentón Que le cuaje el sentón, pariente La jugada, la jugada, la jugada se va a venir La jugada se va a venir La jugada se va a venir El reparo, el muchacho pelea El muchacho pelea Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo 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 Contadora gloria Para el ingeniero Para el ingeniero Que la galleta Oreo No es cualquier chingadera Ayer tumbó Nada más Y nada menos Que Ángel Ochoa Al maestro Ángel de Palo Blanco El de Huacaca le sacó un tiro, compadre Y si le sirve de consuelo Que ayer el toro tumbó Ángel de Palo Blanco Con eso ya se puede casar felizmente, compadre Y aunque su vieja lo haga pendejo Ya va a vivir feliz por toda la vida, compadre Que este toro haya tumbado Ángel de Palo Blanco ayer Y que este muchacho Le ha sacado siete jalones Dice Duracell Made in Germany O sea, en Alemania, compadre Pero las hacen en Tepito Se acaban a los cinco minutos Está bien el diablito, muchachos Está bien loco, madre Vaya torazo, galleta Oreo Fueron siete, pero bien sabrosos Viene El jefe de Kansas City Para el Mosco de Tetela El escorpión para Muñeco de San Antonio Y ahí le paramos Porque viene Trombongo el Perrecio Después del quinto Le paramos, compadre Después del quinto Vale, compadre A ver, por ahí va la rifa, compadre Cincuenta para mil Y era lo más Mi compa, en lugar de vender cartas Anda enamorando El desgraciado, eh Eso, chingado Y era lo más, muchacho La número La número cuatro Ahí está Lo vamos a pedir para la venta de Guerrero Dedicado para mi compa el chino Dice que el corrido del Coyullo Con la raza costeña Para mi compa, Elmer López ¿Está bien el diablo? Y con todo el corrido Y con todo el casco ¿Verdad, compadre? Si no Imagínate Ya está hablando de Le tendríamos que ir a comprar uno Como el de Antonio Aguilar Un ojo de vidrio Pariente Échale Correo el Coyullo ¿Se puede, compadre? Si se puede Marquelo, muchacho Para la gente de Guerrero Con el pacache Hacemos grandes eventos Esta vez celebramos La víctima de la celerada Un puente de silencio Están Unos espectaculares Con el ganso de caballo Ave María Purísima Para acabar pronto, mi compa Les trazamos el gato Estará jugando Un espectacular derby De cuarto nivel A 150 varas Está en juego Una molla de 3.000 pesotes De lágrima Participan El dictador Cuadra Raño Mesquite La popis Cuadra Maristola El terror Cuadra Sola Enri Cuadra Partito El carlito Cuadra Sola Alfredito Cuadra La Lumita La Titana Cuadra Basinto El Ecero Cuadra El Mequeo El Ecero se llevará A cabo antes del derby Además tenemos dos carreras parejeras El Chacalito Cuadra Los Chacalitos Se acomoda ahí arriba El mosco de Tetela Muchachos Después del 5 Viene el show de Trombón Con el Perrecio Fórmeselo bonito Palomilla Los que ya montaron Compita Espuela Compita Riera Echa la mano muchachos Recuerda que Es el mismo equipo Cuidado Jinete Cuidado Mosco Cuidado Mosco Es la jugada Número 4 Él se llama Jefe de Kansas City Para el mosco de Tetela El hombre lo agarre Se le acomoda bonito Muchachos Ahí está el hombre Buscándolo ahí arriba Ahí está el reparo El mosco arriba El mosco Lo pasa Ayúdenlo 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 al mosco Cayó mal Cayó mal Cayó mal Compadre Ayúdenlo al mosco Muchachos La derecha No le agarró Y se fue Para el suelo Compadrito Ni modo Agárralo Así pasa Cuando sucede Compadre El hombre Trata de acomodar La rodilla derecha Pero de este lado Del cajón No hay forma De acomodarle La derecha Para el sentón Hecho de música Ingeniero De aquel lado Yo tuve un gran compañero Que se dedicaba al polvo A todos buscaba bronca Cuando ya andaba tomado ¡Suscríbete al canal!